¿Sabías que el potasio elimina el exceso de sodio en el cuerpo de forma natural? Como médico siempre explico que la clave está en mantener una dieta baja en sodio y alta en potasio. Por eso, si quieres tener un estilo de vida más sano, te recomiendo cambiar tu sal de siempre por BioSal. Es liviana en sodio y con un gran aporte de potasio que te ayuda a equilibrar tu metabolismo y vivir esa vida sana que quieres. En BioSal, menos sodio, más vida.